¿Por qué voy a querer herir tu corazón? No quiero pensar que el daño ya se dio ¿Por qué voy a querer provocarte dolor? Esa parte de mí se sale de control Son las noches que me llevan a lugares sin barreras Pero nada fractura lo que tengo contigo Perdóname mi amor, no quiero lastimarte A veces es mejor callar Esa parte de mí que no tiene remedio Eres mi adoración y amanecer eterno Por eso no quiero ocultar Esa parte de mí que no tiene remedio Te pido por favor No me hagas decir más Los Ángeles Azules Sofía Reyes y Esteban ¿Por qué voy a querer alejarme de ti? No hay nada parecido a lo que hemos construido ¿Y por qué voy a querer sentenciar nuestro amor? Quiero estar la vida entera para ti Son las noches que me llevan a lugares sin barreras Pero nada fractura lo que tengo contigo Perdóname mi amor, no quiero lastimarte A veces es mejor callar Esa parte de mí que no tiene remedio Eres mi adoración y amanecer eterno Por eso no quiero ocultar Esa parte de mí que no tiene remedio Mi amor, nunca quise lastimarte Siempre seré tuyo Ay, te pido por favor Te pido por favor No me hagas decir más No me hagas decir más Eres mi adoración y amanecer eterno Perdóname mi amor, no quiero lastimarte A veces es mejor callar Esa parte de mí que no tiene remedio Eres mi adoración y amanecer eterno Por eso no quiero ocultar Esa parte de mí que no tiene remedio Te pido por favor No me hagas decir más